Oh, won't you stay with me, cause you're all I need Y no, siendo más les, vengo a hablar de dos libros que si yo los veo a un buen precio los compro porque son libros que tienen que estar en mi estantería y es así como empezando, les traigo Nosferatu de Joe Hill, el hijo de Stephen King Yo no he leído nada de Joe Hill, solo sé que es el hijo de Stephen King Que es un autor muy importante en lo que es el suspenso y el terror ¿Por qué hay tanto taladro? No me puedo explicar eso Maldita construcción de al frente Y bueno, ya viene siendo hora de comprarnos Feratu Que es como la obra más importante de este autor Y he escuchado muchas, muchas reseñas positivas de este libro Así que le tengo muchas ganas y espero podérmelo comprar Y poderlo encontrar a un buen precio en la fila El siguiente grupo de libros que les voy a nombrar Hacen parte de una trilogía que se llama La Trilogía de las Crónicas del Mago Negro Escrita por Trudy Canavan, si no estoy mal Estos libros son de Penguin Random House, obviamente Y bueno, la verdad es que estos libros me llaman mucho la atención por sus portadas Aquí les voy a dejar los diferentes libros Y la verdad es que están geniales Más adelante hay otras series que tienen relación con esta, de esta misma autora Y bueno, ya viene siendo necesario comprarlos para ver si los leo El tercer libro que les voy a nombrar el día de hoy Es por una rosa de Benito Taibo, Laura Gallego y Javier Ruescas Y la razón por la que lo voy a comprar es que primero lo quiero leer Y segundo Javier Ruescas va a estar en la feria del libro de Bogotá Así que quiero comprarlo también para que él me lo firme En la siguiente posición también viene una serie de libros Y se trata de Canción de Hielo y Fuego de George Martin Porque me quiero comprar toda la serie en esta edición de bolsillo que sacó Penguin Yo de Juego de Tronos ya tengo el número 1 en inglés Que es una edición trade paperback que ustedes ya han visto previamente En la reseña y en otros booktags Pero yo me quiero comprar toda la serie en esta edición Solo tengo el número 4 Así que tendría que ser el 1, el 2, el 3, el 5 Y no sé si el 6 ya ha salido o es el que va a salir pronto Pero mi intención es si no traerlos todos al menos comprarme unos 2 libros de estos El quinto libro que tengo en la mira para la Filbo Es Estados Unidos de Japón de Peter Tierjas Y la razón por la que le tengo tantas ganas a este libro Es porque luego de esta lectura conjunta que hizo Ediciones B Con varias booktubers y en general toda una comunidad lectora aquí en Colombia Me llamó mucho la atención que la gran mayoría de ellos hablaban muy bien de este libro Hablaban maravillas de este libro de ciencia ficción Que se estará convirtiendo en una trilogía o algo así Pronto porque ya el autor confirmó que va a haber una secuela Y bueno, estoy muy interesado en este libro Se ve genial, le han dado una muy buena publicidad Y espero encontrarlo allí también a un buen precio El sexto libro que quiero comprar en la Filbo O que estaré poniéndole una especial atención en la Filbo Se trata del primer libro de la serie de los gatos guerreros Que se llama En territorio salvaje El autor, o bueno, creo que es un grupo de autores Que se unen y crean un seudónimo llamado Erin Hunter Y he escuchado cosas muy, muy buenas de esta serie Así que quiero comprar el primer libro Me quisiera comprar toda la serie porque la edición también es genial Pero no me voy a comprar toda una serie sin haberme leído al menos el primero Eso sería muy responsable de mi parte Y bueno, toca cuidar la economía muchachos Así que por ahora será el primer libro También tengo una lista de autores que si bien no tengo un libro específico de esos autores Que yo quisiera comprar o que ya si lo veo lo compro Si son autores que si veo un libro de ellos a un buen precio y que yo no tenga Si los quisiera comprar Y les voy a compartir esa lista con ustedes Viene siendo John Grisham, Robin Cook, Stephen King, Carolina Andujar, Milan Kundera y Haruki Murakami Eso es como todo mi interés literario de la Filbo 2017 Esperemos que se pueda cumplir una buena parte de esta lista Tanto de autores como de libros que ya les nombré anteriormente Quisiera saber que libros tienen ustedes como objetivos de la Filbo de este año También tengo muchas ganas de ir al pabellón gráfico No sabía que existía un pabellón de solo cómics y cosas gráficas como manga y todo esto Así que le tengo muchas ganas de ir Quiero ver si encuentro de pronto Civil War a un excelente precio también Y varios cómics de Marvel y DC Que estoy así súper interesado por ir a la verdad chipmosear que hay por allá Y ver que me puedo comprar por allá Así que si también se van a pasar por ese pabellón Espero que no esté muy lleno porque he escuchado que se llena mucho Nos vemos también por allá Bueno eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Y si fue así no olviden darle like y comentar aquí abajo que les pareció Si ya han leído libros de los autores que les nombré al final Si hay alguno en especial de esos autores que ustedes digan Oye no Daniel tienes que buscar este Entonces comentenmelo aquí abajo para yo añadirlo a esta lista Mirar si lo puedo adquirir o no Y ya les estaré contando en el book haul como me ha ido con eso Recuerden que por aquí abajo está el botón de la suscripción Que si ustedes lo primen podrán ver todos mis videos en el momento en que salgan a YouTube Y también aquí abajo en la caja de la descripción les dejo mis redes sociales Como Twitter, Instagram, Goodreads y mi blog en donde subo contenido semanalmente Nos vemos en un próximo video Chao